Deportes 724 Ya empieza su remodelación Que el próximo año ya vamos a inaugurar Un estadio nuevo De los Rayados de Monterrey Que la infraestructura de nuestros estadios La Liga MX También les ha exigido mejorar sus instalaciones Este país ¿Por qué no? También se merece Tener un tercer mundial Entonces la competencia va a ser Muy buena y espero que Nuestro árbitro sea imparcial Desde luego, ¿no? Porque vamos a tener A Canadá, Estados Unidos y México Pues dándonos con todo Para ver quién es el representante De CONCACAF y la sede Para el Mundial 2026